Se trata de un programa que se organiza en talleres donde los chavales van a desarrollar habilidades tanto a nivel social como habilidades prelaborales en dos talleres, uno de restauración y bar y luego tienen otro tipo de actividades que son más de integración social. El programa va destinado a menores entre 16 y 18 años que se encuentran en situación de guarda o tutela en los centros de menores de la Comunidad de Madrid. Estos cursos no tienen carácter normalizado dentro de la educación normalizada, sino que son actividades que se hacen en jornada de tarde como complemento de sus actividades normalizadas formativas. El objetivo principal es dotar a estos menores de habilidades sociales, es el saber ser, saber estar, saber trabajar. Es decir, habilidades que les permitan desenvolverse en un futuro, en la vida autónoma y puedan entrar dentro del mercado laboral. Los talleres se hacen trimestrales en dos niveles, un nivel de iniciación y otro nivel avanzado. El hecho de ser trimestral es muy importante porque pone expectativas a corto plazo para los chicos. Conseguir objetivos en espacio de tiempo corto, lo que es para ellos muy motivador para continuar. En el taller de cocina los chavales desarrollan habilidades de las técnicas más elementales de la cocina, de cuáles han de ser las condiciones para trabajar en una cocina y cómo se puede desarrollar la elaboración y el trabajo y el manejarse dentro de una cocina.